Oye, ¿y qué me podrías decir de las barritas? Estas barritas hipercalóricas que mucha gente ha utilizado como sustitutos de comida y que yo he visto mucha gente con cagaleras directamente reventarse el intestino. Bueno, ¿qué me podrías decir realmente de tantas y tantas barritas que se siguen vendiendo como barritas hiperproteicas? Y yo dudo mucho de la calidad de lo que hay adentro porque es que he visto gente joderse y comer y ponerse gordo literalmente porque al final llevan también muchas calorías vacías, ¿vale? Pero bueno, se siguen vendiendo y mucha gente las sigue usando, yo creo que engañándose a sí mismo, pensando que come algo limpio. Bueno, date cuenta que una barrita, la mayoría son hidratos de carbono para que sea una barrita, porque si no, ¿cómo lo hace? No se puede hacer una barrita de proteína solamente, puede ser un gel o una gelatina, pero una barrita de proteica, pues máximo se le pueden poner 14-15 gramos. Esa barrita que pone 50 gramos de proteína y tal, me gustaría ver de qué está hecho porque no lo sé. Nosotros tenemos pocas barritas en el mercado. Sí, ¿no? Eso no... Es que nosotros lo que nos gusta es la salud de las personas, de hacer productos que le vayan a corregir un problema o que si yo voy a tener una deficiencia el día de mañana que yo me pueda tomar algo para que no tenga esa deficiencia el día de mañana. Vender alimentación como hasta ahora, la harina de avena, que esto y lo otro, ¿vale? Bueno, lo vendemos porque tenemos que vivir, pero yo no lo quitaría totalmente del catálogo. Mira, hablando de la salud y tu visión, ¿vale? Que tantas veces me has expresado que es intentar recuperar la homeostasis, el equilibrio del organismo. Ya sabéis, yo os hablo mucho de ello, la homeostasis es la capacidad que tiene el organismo por sus propios recursos internos para buscar el equilibrio. Y como cuando se desestabiliza esa homeostasis, aparecen síntomas, signos clínicos que por desgracia dentro de la medicina en muchas ocasiones no nos queda otra que cubrirlo con un fármaco pero que empastras por otro lado. Tu visión siempre, ¿vale? Ha sido y siempre me lo has dicho además y ese es uno de los problemas que la persona no tiene la paciencia suficiente como para dejar que una matriz de principios activos vaya haciendo el calado suficiente como para restaurar la base que luego ha generado un signo, ¿vale? Así, por ejemplo, habéis sacado, ayer me lo estuviste explicando y aquí en Valencia me lo explicó Fran, el V-Col, ¿vale? Que es una combinación de principios activos, ¿vale? Con bergamota, con espino blanco que va dirigida a modular el perfil lipídico de base, ¿vale? Para que a nivel hepático, etcétera, ¿vale? El organismo sea capaz de modular las fracciones de HDL, de LDL. Yo sé que, por ejemplo, tú también vendes monacolina, ¿vale? Levadura de arroz rojo que es en realidad una estatina y esa sí que va al signo clínico y vendes las dos áreas pero me imagino que por tu visión tú estarás mucho más a favor del V... Es más seductor la monacolina porque en tres semanas igual te puede tumbar 50 puntos pero sin embargo igual luego te quita la Q10 y te genera efectos secundarios pero tu visión a efectos de salud, ¿vale? Por ejemplo, porque aquí es un claro ejemplo de tapar el signo o ir a la base. Pues hay que ir a la base. Además, una de las medicinas más importantes que hay en el mundo es la hindú, es la ayurveda. La ayurveda lo que hace, porque verás que en nuestras formulaciones hay muchas plantas ayurvedas como la baguanda o el silayit o muchos otros tipos de plantas. Por ejemplo, tú tienes el colesterol, el lípido alto, te tomas la monacolina, te lo bajas, pero ¿durante cuánto tiempo? Porque no quita el problema. Es decir, si tú tienes un problema que tú generas LDL o estás comiendo mal o el hígado te está funcionando mal o la vesícula biliar no te está distribuyendo los ácidos grasos bien. ¿Qué tienes que hacer? Meter una serie de ingredientes que tardan más en funcionar. A lo mejor tienes que estar tres meses, cuatro meses tomando el producto pero te corrige el problema y ya tú no vas a tener más el colesterol alto durante un tiempo porque también tienes que quitar un poco la forma de vivir o la forma de comer o no comer grasa hidrogenada o ácido saturado. Nosotros, casi todos los productos de la marca es para atacar directamente a corregir el órgano, a darle fuerza al órgano para que el órgano pueda producir todo lo... para que pueda gestionar bien todo lo... vamos, para lo que está creado el órgano. ¿Y qué experiencia lleváis ahora en estos meses con este producto? Muy buena. Es decir, mucha... vamos, la gente que ya lleva cuatro meses tomándolo se le ha corregido el problema, hasta hipertenso porque es un problema que causa del colesterol alto, la ateroma, un montón de infartos que hay hoy en día también. Te corrige ese problema. Cuando ya llevas cuatro meses ya se te regula la tensión, no tienes que tomar la maldita pastilla de la tensión que es de lo más venenoso que hay. Y bueno, nos han dado las gracias porque dicen, mira, es que a mí ya me iban a medicar. Claro. Y gracias al producto tuyo. Bueno, la alegría que me da de recibir que una persona, un mensaje, muchas gracias por haber creado este producto porque me han salvado la vida, tal, me iban a operar del hígado, tal, y con el producto de científico libre de todo me has curado el hígado. Eso es lo que me hace vivir y lo que me hace seguir porque es la... Bueno, además tú como doctor, cuando una persona te da las gracias por haberle ayudado, es lo que más te reconforta, más que el dinero que puedas ganar vendiendo un producto. Yo sé que eso es realmente lo que te mueve porque, bueno, Luciano es una persona de blancos y negros, una persona apasionada, ¿no? Lo siguiente, sé que te lleva, te genera muchos quebraderos de cabeza en tu día a día el trabajo por tu pasión y por lo pulcro que eres, pero luego tienes a su vez muchos momentos de alegría, por ejemplo, como lo que has dicho ahora, ¿vale? Y los productos, no solo los productos y la materia prima, los productos y los principios activos y la materia prima al ayudar tanto a la salud te va a generar ese feedback muchas veces, Luciano, donde te dicen, ostras, me ha mejorado la salud, he podido quitar la pastilla de la tensión, he podido quitar la pastilla del colesterol, etcétera, y a su vez tantos y tantos deportistas que trabajan con vosotros, ¿vale? Hay muchos casos renombrados, tú si quieres nombra, yo no voy a decir nada de nombres, pero deportistas muy, muy famosos, ¿vale? Que ha sido trabajar con vosotros, guiados también por ti, por gente que trabaja con vosotros y saben cómo incluir esa suplementación y la mejoría del rendimiento, ¿vale? Yo sé de muchos deportistas que han trabajado guiados por vosotros y ha sido increíble, o sea, con cotas, o sea, y rendimientos, o sea, que te puede llevar las manos a la cabeza. Bueno, yo no puedo decir nombres, es el problema que tenemos los pobretillos que no podemos esponsorizar a una persona, darle un millón y medio de euros para que diga que toma los productos nuestros, otras marcas sí, pero nosotros, ellos me invitaron a comer con un campeón del mundo de una disciplina que es de las que más se practican en España y le dije, mira, muchas gracias por estar con nosotros, por ayudarnos. Ahora se le dice, gracias a ti, que con la edad que tengo yo has sido campeón del mundo. Te lo dijo así, ¿no? Sí. Entonces, claro, eso sí que, bueno, son cosas de las que te hacen llorar. Claro, bueno, yo creo que por eso, que más o menos dinero que te de y yo, como sea lo humilde que eres, yo creo que eso es lo que tú te vas a llevar a la tumba y lo que vas a decir, joder, o sea, lo que ha ayudado a gente, deportistas, hostia, y ese día que se ganó el campeonato del mundo, hostia, no es que yo lo sepa, es que me lo ha reconocido. Sí, sí, sí. Y yo que he seguido esa trayectoria de esa persona durante años, es el salto cualitativo de él y hasta de gente de su equipo que empezaron a trabajar con vosotros. Y de otros equipos que espían, porque sabes tú que en esos deportes espían lo que se toma de al lado, y este hombre con tantos años cómo puede estar todavía ganándonos a nosotros. Y aparte que es una excelente persona y nos ayuda cada día a desarrollar los productos que verdaderamente funcionan. Has hablado antes, Luciano, de los adaptógenos. Los adaptógenos en los últimos 3-4 años se han puesto de moda, no lo siguiente. Yo creo que esto muchas veces tú, tal como eres, dirás, tócate los cojones, llevo yo 20 años hablando de esto y ahora parece que habéis descubierto aquí las Américas. 30. Y entonces, hablando de, por eso, la medicina diurbérica, de todo ese uso de adaptógenos, asbaganda, rodiola, ginseng, el euterococo, etcétera. ¿Qué me puedes decir de los adaptógenos y de cuáles son los que principalmente a ti te han dado mejores resultados? Ahora que prácticamente solo se habla de las vagandas. No sé tú, tu visión particular dentro de todo el combo. Bueno, las vagandas es el ginseng indio. Es uno de los adaptógenos mejores que hay. A mí me gustan mucho las vagandas, pero también tiene que tener una cantidad de bitanolidos con una calidad. Es decir, un extracto de asbaganda comercial te puede costar 20 euros y un extracto de asbaganda que tiene análisis con HPLC y tal te puede costar 300 euros. Entonces, claro, la diferencia es la calidad del ingrediente. Por ejemplo, el silayit es uno de los... de la mumie, que es como te voy a decir yo. Uno de los productos que en la guerra a los rusos le mantenía vivos porque tiene una cantidad de minerales. Sí. Tiene una cantidad de minerales increíble. Increíble. Y, claro, es uno de los adaptógenos más fuertes que hay. Tanto para, bueno, para equilibrar el cuerpo en todo. Eso es lo que hoy en día se está buscando. Es decir, tengo tanto estrés, tengo tanto cambio en los que viajan mucho, tanto problema para seguir viviendo hoy en día con los problemas que hay de energía, de gasóleo y tal, que ya es que cuesta dinero de vivir. Que cuando le mejora un producto el bienestar general a una persona, pues, lo agradece mucho. Y tú en tu época... Pero, bueno, parece como... O sea, a mí me causa curiosidad que parece que las vagandas es como que se ha descubierto en los últimos 3-4 años. Antes hablaba más de otros. Tú ya lo trabajabas. Yo traía las vagandas, la traía de la marca que todo el mundo conoce, del Himalaya, que es hindú, la marca. Y traía el silayit también. Y hablaba de todo. ¿Y qué pasa? Que se me caducaba. Yo me lo traía de la India y se me caducaba porque en esos momentos estaba la jalea real, el ginseng, tal, que las marcas de nutrición dietética y tal, pues siempre han querido... A ver, la jalea real realmente te funciona. Y funciona. Pero la jalea real del apicultor, no la china que viene congelada y que vale 3 euros. Es que hay que pagar por los suplementos pero que sean de calidad y que te vayan a hacer el efecto que uno quiere. Claro. Y hablando de materias pirminas, bueno, principios activos sobre todo que parece que hayan pasado o no de moda y se han cambiado por otros. Lo mismo. Hace 10, 15 años solo se hablaba de la arginina. De repente hubo como un boom en cuestión de poco tiempo, en cuestión de un año, año y medio, donde nadie siguió trabajando con arginina y empezó todo el mundo con citrulina malato. Hay productos que incluso los veo combinados. ¿Cuál es tu opinión realmente? Como pre-entrenamiento, que es principalmente ibasodilatador para favorecer esa hiperemia, congestión. Pero la arginina ha sido tradicional durante toda la vida y ahora parece que ha quedado relegada absolutamente por la citrulina malato. Bueno, a mí la arginina me gusta mucho porque la verdad que te lleva más nutriente a la sangre más rápido. Cuando estamos haciendo un entrenamiento lo que sí que queremos es bombear sangre no vacía, es decir, con ingredientes. Entonces la arginina sí que te bombea muy rápido y te lleva a las contracciones, te lo carga con... También ahora, claro, se ha demostrado que los aminoácidos esenciales como pre-entrenamiento también son buenos porque, claro, si bombeas al músculo y no lo bombeas con la sangre, no lleva aminoácidos, ¿para qué estás bombeando? En vacío, no se puede trabajar en vacío. Hay que tomar intra-entrenos. Es lo más importante, lo que te estás tomando durante el entreno y antes del entreno. Y después, claro, yo no es que quiera venderle un lote a una persona porque quiero sacarle dinero, ¿no? Yo lo que quiero es que esa persona se cure en salud y no se lesione. Bueno, sabes que trabajamos con muchos futbolistas que después de tomar nuestros productos no se han lesionado todo el año cuando normalmente se lesionaban dos o tres veces al año. Y eso es por no trabajar en vacío porque la sangre lleve aminoácidos o lleve tipo como a la alquilina que no es esencial, pero es semi-esencial. Está categorizado ahí. Sí, por eso lo ponemos en la fórmula del GPS. Esto es algo que ha cambiado enormemente. Yo que también por eso trabajo con muchos futbolistas y, o sea, es que hace diez años lo único que bebían era agua y quizá algún isotónico, unas sales minerales, pero, ostras, ya en muchos equipos yo ya veo sus intra-training o en el descanso estando tomando sus mezclas de aminoácidos con carbohidratos, etcétera. En el descanso yo creo que prácticamente ya no solo beben agua, ya toman su mezcla de diferentes macronutrientes. Esto ya cada vez se está instalando más. Exactamente. Y, bueno, se han hecho barbaridades porque tú a un futbolista tú no le puedes dar, por ejemplo, un isotónico porque el isotónico tiene que metabolizarlo el cuerpo y hacer una digestión cuando estás corriendo no es lo más adecuado. por eso está lo hipotónico con la carga también de destroza fructosa para que sea directamente sin digestión directamente a la sangre, pero que no tengas que gastar calorías en la digestión cuando estás haciendo un deporte que lo que te necesita es todas las calorías posibles en el esfuerzo. Y sí que se está aprendiendo un montón. Mira, desde aquí me gustaría que pasemos a otro deporte, ¿vale? Y tú, pues bueno, con muchísima, muchísima experiencia que tenéis con deportistas de rango Endurance y el gran drama que me encuentro yo con deportistas que se revientan el sistema gastrointestinal con todo lo que eso implica durante carrera o en una transición de un Ironman con alta temperatura, alta humedad, ¿vale? Porque directamente te deshidratas, tienes lipotines o te puede dar un coma o la palma. Exactamente. Literalmente. De hecho, suele pasar. Y unas diarreas con unos geles que llegan azules como pitufos, ¿vale? ¿Qué podrías dar tú? Habrás probado geles intra-trainings de todo, ¿vale? Y habrás visto esas barbaridades. ¿Qué podrías recomendar a toda esta gente, sobre todo de rango Endurance, que están horas y horas y horas? No le recomiendo ningún gel. Fíjate. Y si se toman algún gel, lo tienen que mezclar con medio litro de agua. ¿Por qué? Porque el gel, como es solamente azúcares, te puede crear una intolerancia tan grande con platos o hasta incluso pájaras, porque te puede dar una subida muy grande de insulina, pero luego baja en total, rápidamente y te da la pájara. Es decir, lo que recomendamos, pues hipotónicos, aminoácidos esenciales durante la carrera, pero todo lo que no, tenga que hacer digestión del organismo. Y en un gel la tiene que hacer. Si lo haces con medio litro de agua, ya no es lo mismo. Ya sí que entra el cuerpo en una hidrólisis y no te sienta tan mal. Pero algo de mal también sí está. Joder, no, no, es que hay casos dramáticos. Yo me he encontrado gente, o sea, que me han llamado luego sus familias desde el hospital, o sea, en la última transición de hincharse a geles, a geles, además ya no absorbes, te cagas encima, te deshidratas. Deshidratados totalmente. Totalmente. Bueno, yo no veo al campeón del mundo tomando geles. Pues no. Nunca lo he tomado. No, no, ni en el Tour de Francia yo prácticamente no lo creo, no. Nada, pero ahora me gustaría que viera la gente lo que lleva en el coche de suministro. Es medio químico. Estoy lleno de botes, ¿no? Estoy lleno de botes. Voy a atacar y se gratúa él lo que se va a tomar en el ataque. Es una pasada, es un súper deportista. Mira, hay uno de los productos que quería hablar contigo que también causaron furor a Feán y creo que las formulaciones han cambiado totalmente pero que son los pre-training, ¿vale? Que yo creo que hubo una época que habían fórmulas americanas que venían que yo creo que es que llevaban anfetamina o no sé, tú sabrás realmente qué era lo que ocurrió con ese furor que parecía que había gente que o notaba realmente como si estuviera en una discoteca o es que no quería ir a entrenar. Eso, yo tuve pacientes literalmente yonkis, o sea, que el sistema nervioso ya se adaptó a esas fórmulas. Así es. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurrió en aquellos años? Porque luego, claro, vosotros no podíais vender porque no generaba nada para esa persona. Claro, porque la persona que se tomaba un tipo de producto eso que llevaba anfetamina realmente que de hecho fueron denunciados, luego quería que todo funcionara igual. Claro. Y de un producto natural no puede sacar más de lo que es. Tiene un funcionamiento y no le busques más piernas al gato que es lo que es. Pero claro, ¿cómo vamos a vender nosotros un producto cuando te están los americanos vendiendo con el marketing y con todo lo que lleva? Que hasta luego salió un producto que lo conocemos muy bien que llevaba un ingrediente que la gente le daba depresiones, bipolaridad, le daba de todo y hasta mareos, vómitos y todo eso y la gente lo sigue buscando. Hostia. ¿Por qué? Porque quieren eso. La euforia, ¿no? Claro, claro, claro. Yo hice un producto, ese producto para una marca muy conocida y la química cuando lo probó y la secretaria cuando lo probaron vamos, lo probó y se fue a Madrid en coche y tuvo que parar siete o ocho veces llorando. le dio esa reacción llorando, llorando, llorando. Hay que tener cuidado, hay que tener cuidado con lo que se toma, hay que tener cuidado y ya que a nadie nos regalan el dinero, pues algún asesor, algún nutricionista, algún médico tal que te recomiende exactamente lo que tienes que tomar porque ya que te gastas el dinero que sea aprovechable. Y hablando de para ti, pues bueno, tantos y tantos productos que habrás hecho como formulador, ¿qué es lo que debería llevar? Lo básico que toda persona dice, mira, me quiero tomar algo para tener esa energía y no ir atacado y no joderme el sistema nervioso, ¿qué es lo que debe de llevar un pre-training para ti? ¿Un pre-entreno? Bueno, un pre-entreno. sin que luego esté toda la noche sin dormir. Bueno, adaptógenos y aminoácidos esenciales antes de entrenar durante el entreno con una buena fuente de hidrato de carbono y aminoácidos para llevar al torrente sanguíneo más rápido el ingrediente y beneficiarnos de esto. Vamos, que todos los que vayan buscando efedrinas, cafeínas, LTE, alta dosis totalmente se lo desaconseja. Lo sabes tú perfectamente que no. Eso es. Mira, acabaríamos, bueno, yo sé que tú eres un fanático al igual que yo de promocionar la sensibilidad a la insulina. ¿Cuál es por tu experiencia? ¿Vale? Cada vez se habla más de esto y hay miles de principios activos, ¿vale? Que pues miocitol, berberina, ácido alfa-lipoico, canela, limón amargo, etcétera. Bueno, por tu experiencia y por tanto, tanto, tanto que tú habrás trabajado con todos los culturistas, ¿vale? Y habrás hecho pruebas y demás, ¿cuál es tu experiencia respecto a los principales principios activos que favorecen en la práctica esa sensibilidad a la insulina? Pues a mí me gusta mucho el cromo, me gusta mucho el de reala, me gusta mucho la berberina, pero todo, cuando hay una formulación, tiene que llevar de los miligramos justos para que funcionen. No meter 700.000 referencias para que no lleven la cantidad, entonces nosotros solemos, por ejemplo, la berberina son 500 miligramos, menos de 500 miligramos no funciona, el picolinato de cromo tiene que ser 200 microgramos, el ácido falipoico de 50 miligramos para arriba, nosotros nos fijamos mucho en todo eso, que si lleva cinco ingredientes, seis más, porque ya no cogen en una cásula, a la cantidad que tienes que poner, que sea lo mejor posible, el ingrediente y que sea la cantidad exacta para que funcione. Bueno, y pues nada, habríamos finalizado el directo, Luciano, pero sí me gustaría que me digas un poco cuál es tu visión respecto a dónde va el mundo de la suplementación, hacia dónde, pues bueno, tantos cambios que están ocurriendo, con la guerra, subida de precios, materias primas, guerra con las farmacias, con la legislación, con otros países, ¿hacia dónde crees realmente que se dirige el mundo de la suplementación? Yo creo que va más a la antiedad, ¿vale? A la antiaging, los productos que van a perdurar más, además del vitamínico o ácido graso omega, es más a productos que te hagan generar hormonas de crecimiento por la noche, a la testosterona, tenerla siempre activa, para eso tienes que tener también el hígado que te funcione bien para crear colesterol bueno, el HDL, sino también estamos perdidos porque el colesterol, la gente piensa que no es bueno y es muy bueno, lo que es malo es el lípido, pero el HDL es buenísimo y si no eso no tenemos testosterona, no tenemos un montón de que tú como doctor lo sabes bien, entonces yo creo que va para la antiedad en el mercado, la gente quiere estar bien. Sí, sí, totalmente, además bueno, yo en consulta lo veo cada vez más, o sea, como antes realmente tenía como en el gimnasio subidones esporádicos tras el verano y cerca del verano porque la gente quería quedarse solo con sus abdominales, su estética, evidentemente prima la búsqueda de la estética, pero ya es una constante a lo largo de todo el año que la gente va buscando más, yo creo que algo nos ha beneficiado ahí la pandemia, la gente se ha concienciado mucho en intentar mejorar su sistema inmune, etcétera, yo creo que vosotros también habréis visto que no tenéis picos tan agudos como antes, ahora se vende un mes a lo bestia, luego no se vende nada, cada vez empieza a abrir más el horizonte, ¿no? Más regular, la gente se está concienciando que tiene que alimentarse bien, tanto a nivel de dieta diaria como a nivel de si tú tienes un sobreesfuerzo también te tienes que suplementar, porque sin suplementos no puedes comer la cantidad de las cosas que te hace falta. Claro, 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 totalmente. Bueno, pues habréis visto que con Luciano podríamos estar hablando hasta mañana de materias primas, de principios activos, de productos y de truquillos, que los truquillos en muchas ocasiones, por mucho que leamos, os lo aseguro, ¿vale?, al igual que yo como médico, truquillos que te los puede decir un preparador, aquí está, los truquillos del día a día son los que definitivamente pueden ser la guinda del pastel y Luciano sabe todos los trucos y más de esta industria de la suplementación. Bueno, pues todos los que queráis preguntarle o algo por privado o lo que sea, pues bueno, dadle a seguir, ¿vale?, a su perfil, que estoy seguro que si te hacen alguna preguntilla de algún producto no te incomodará, ¿no, Luciano?, no que les puedas contestar. Siempre que sea antes de las 12 de la noche, sí, pero más tarde, ¿no?, que también tengo mi vida, pero siempre, siempre respondo. Claro, el problema es que cuando te acuestas pues empiezan a llamar los internacionales que nunca saben la hora que hay en España. Claro, claro. Vale, pues bueno, pues dadle a seguir a Luciano, ¿vale?, que por eso, seguro, es un grandísimo profesional y mejor persona. Y bueno, Luciano, muchísimas gracias por haber estado aquí en el programa. Gracias a ti, que de pronto va una paella. Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues nada, gracias a todos, lo dejo colgado en el muro y así lo podéis volver a ver para todos los curiosos. Venga, un fuerte abrazo. Gracias. 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 Gracias.